El vecino, mi montaña, he llegado hasta aquí Y es por amor a ti, y es por amor a ti He perdido, llevado, conquistado Esa ciudad, nuestra ciudad Porque es por amor a ti I still am found where you can fall I still am found where you can fall He besado muchos labios He sentido la pasión dentro de mí Y dentro de mí He hablado con repente Y he escuchado con repente I still am found where you can fall 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 Amén.